¿Qué pasa familia? Soy Custen, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a Viernes con Deveor, décimo sexto episodio, madre mía ya... Bueno, empiezan todos los vídeos igual con el madre mía ya, ¿cuántos llevamos? ¿cuántos llevamos? Pues es que llevamos muchos ya, ya llevamos muchos vídeos de esto, de Deveor, ¿no? Joder, la verdad que sí. Bueno, antes de nada pues quería deciros que esto obviamente lo estoy grabando después de subir el primer episodio de Xenoverse o Xenoverse, o Xenoverse, como queréis llamarlo, y la verdad que estoy muy contento porque hemos llegado a los 100 likes y bueno, pues mientras estáis viendo este vídeo, el segundo episodio ya se está procesando, ¿vale? Así que dentro de un ratito tendréis el segundo episodio de Xenoverse y bueno, agradecer a todos, ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo que habéis empezando, que habéis empezando, ¿sabes? Y espero que siga así, la verdad. Así que bueno, sin más dilatación, empezamos con Viernes con Deveor y bueno, voy a empezar leyéndoos como siempre os digo lo que ponen en el post y bueno, estaréis viendo ya lo que es la primera foto de este post que han hecho. Así que bueno, dice así. Hola, en primer lugar me gustaría recordaros que si no os habéis registrado en los foros de la comunidad, ahora sería un buen momento para hacerlo, para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones semanales. Como siempre, pues esto es lo que yo os digo, ¿no? Que os registréis en la web porque en cualquier momento, pues ellos postean cualquier información y os vais a enterar antes allí, mil veces antes, antes que en mi canal, obviamente. Y bueno, esta semana la verdad que no nos dan mucha explicación. Nos dicen, de todos modos, en nuestra primera semana de vuelta hemos sido capaces de trabajar en el sistema de Quest. Y ya está. Bueno, básicamente dice esto y luego se despide, este... Ahora no me acuerdo del nombre, vaya hombre. No me acuerdo del nombre del... bueno, es el jefe, para que me entiendan. De TAMK, joder, TAMK, TAMK, Joder, que se me había olvidado. Es el que ha puesto el post, TAMK, y bueno, básicamente pues esto es lo que nos dicen que han estado trabajando esta semana después de las vacaciones en el sistema de Quest y que, pues, nada más, que ya... que muchas gracias por todo el apoyo, etcétera, etcétera y que nos vemos la siguiente semana. Entonces, bueno, nos han puesto seis fotos, ¿vale? Que estaréis viendo ya, como os he dicho antes, la primera foto, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hay que sacar de aquí, no? Pues no se puede sacar mucho, ¿no? Es simplemente, pues, una quest, ¿no? Como vemos en la parte superior derecha pone Bee Village, que, bueno, pues, poblado de... Poblado de Bee, creo que es. O Pueblo Bee, o algo así. Y, bueno, pues, no podemos sacar mucha conclusión de aquí, ¿no? Están todavía sin traducir muchas cosas. Bueno, la mayoría. Me imagino que la interfaz estará ya traducida. Pero, bueno, están trabajando en el sistema de Quest y ahora, pues, obviamente no lo tendrán traducido. Y, entonces, bueno, no... Esta vez no voy a estar diciéndoles la segunda foto, la tercera foto, porque tampoco podemos decir muchas cosas, ¿no? Simplemente, bueno, vemos como nos dan el scooter y tal, como ítem de la quest y tal. Y, bueno, pues, todo como siempre, ¿no? No hay mucho que decir de estas imágenes, la verdad. Estaréis viendo, según van pasando los minutos del vídeo, las imágenes. Y, básicamente, bueno, pues, no hay mucho traducido. O sea, de quest, por aquí yo no veo nada que haya traducido, la verdad. Y, simplemente, pues, nos han puesto seis imágenes de cómo transcurre desde que acepta una quest hasta que la finaliza. No hay mucho más contenido. Así que, bueno, realmente yo creo que para hacer esto es mejor que hagan un vídeo, ¿no? Para hacer lo que han hecho esta semana, mejor haced un vídeo, pues, viendo cómo hacéis la quest, por lo menos, y tal. Antes que sacar seis screenshots, que eso es, no sé, a mí la verdad que me da, no sé, me quedo con hambre, ¿no? Me da muy poco y yo creo que a estas alturas de la partida deberían ir publicando cosas más, no sé, más atrevidas y cosas que nos enseñen más. Puesto que, bueno, esperamos una semana entera como para solo ver solamente seis fotos de lo que es aceptar y finalizar una quest, ¿no? Está muy bien que, bueno, que nos dicen que ya están trabajando en el sistema de quest, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no vendría nada mal que, bueno, pues que fueran, que vayan haciendo vídeos, ¿no? Que es lo suyo. Yo creo que los vídeos ya, o sea, imágenes ya, pocas cosas pueden mostrarnos con imágenes. Así que, nada, yo espero que se pongan las pilas ya prontito porque ya han vuelto al lío. Así que espero que la siguiente semana ya nos traigan algo nuevo, algo que, bueno, pues que podamos irnos contentos a casa, por así decirlo. Y algo de lo que podamos sacar chicha y contenido y no esto que es un poco soso, la verdad, yo, en mi opinión, ¿vale? Como siempre os digo, no les podemos echar nada en cara porque lo están haciendo totalmente gratis y no hay por qué echarles nada en cara. Pero, sinceramente, a mí esto me deja con mal sabor de boca. Yo no sé cuál es vuestra opinión, posteádmelo o ponérmelo aquí abajo en los comentarios. Como siempre os digo, podéis registraros en la web de Dragon Ball Online Revelations, la web oficial, ¿vale? Ya sabéis que la tenéis en la descripción. Y nada más, este ha sido este viernes con Deveor, os veo en el siguiente y dentro de un ratito el segundo episodio de Xenoverse. Si os ha gustado este vídeo podéis darle a me gusta, comentar, compartirlo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!